Hola ¿Cómo están? Hoy es domingo Me dijeron por ahí que hicieron el vlog más Voy a tratar de hacer todos los días un vlog Lo prometo Voy a tratar Me parece que trabajo, así no tengo mucho que hacer Ahorita voy a hacer unas cositas antes de irme Y me puse esto Esta es una camisa de Traki Traki es una tienda allá de Venezuela Me compré estas zapatillas En La Bahía, 5 dólares Y bueno, no sé si está haciendo frío Pero igual me llevo un sutercito Y este choker que lo compré aquí en 4 dólares Justo estaba viendo ahorita la película de Mamma Mía Que es una de mis películas favoritas en el mundo Y me encanta todo lo que sea musical Ajá, bueno, entonces Nada, quería como ver con Ali, con Chuy Ahorita, para ir un ratito al malecón A ver la Navidad A pasar un ratito diferente Porque en realidad estaba encerrada todo el día Aquí en mi casa y la verdad es que estoy Que grito, no quiero Pero bueno Nada Este, nos vemos entonces En un ratito Y vamos al malecón, ¿ya? La verdad No tengo idea de para qué me traigo cartera Si mi cartera está vacía Literal No tiene nada Mi guiniste labial, me fascina A mi vecina le gusta un mayor Ya estoy en el malecón Me equivoqué, malecón ¿Se supone que íbamos a ir al desalado? ¿Qué? Se me ha dicho que nos bajara por el lado de la perra Lo que pasa es que yo pensaba que íbamos al desalado Saludan No está tan lejos Cerquita No está tan lejos No está tan lejos No está tan lejos No está tan lejos No está lejos Si no hay ni — No está lejos En un barjón evera y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren qué bonito el arbolito! ¿Y este par? Por allá, botajos Le voy a comprar un regalo, un bolso, que quiera Pero es que se ve muy oscuro Sí, sí, sí Aquí hay bastantes venezolanos Ya los tengo pillados, miren qué bonito ese árbol Miren qué lindo ese árbolito, me encanta Mira Miren 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sala de administración había visto en Instagram que iban a tener muchas luces Lo que pasa es que había tanta, tanta gente que no me dio chance O sea, no nos daba chance porque no podemos tomarnos fotos tranquilos Entonces yo creo que voy a ir, los voy a llevar otro día Con más calma para poderles enseñar Porque así créanme que es como chimbo, como aburrido Nada pues, ya llegué a mi casita Tengo que quitarme el maquillaje pero no quiero Miren que bien queda este labial Lo máximo, soy una experta escogiendo labiales Y miren, este, las cejitas como se ven Se me nota la diferencia de cuando tenía esas cejas horrorosas Y estas cejas Bueno, ¿saben qué? Quiero comprar un celular Y la verdad es que no tengo idea de dónde comprarlo Quería ver si ustedes me ayudaron a que me ayudaran a escoger Dónde podía conseguir algo bueno Y que no me salga malo Todos me van a decir la bahía Pero si la verdad tienen alguien de confianza Yo confío en ustedes de confianza Que pueda venderme un celular Genial Porque de verdad lo necesito, lo voy a necesitar Bueno, ah, yo les comenté en el vlog de ayer Que tengo muchas cosas que contarles Pero quiero esperar a que pasen Para comentarles Y bueno, una Me dijeron también en los comentarios Que querían que les hablara del story time De cuando me enfermé Y créanme, lo voy a hacer Y se los voy a montar Bueno, a ver, les va a encantar Pero por ahora Este vlog va a ser un poquito chiquitico Va a ser cortico Pero este Igual espero que les haya gustado Lo que les enseñé La verdad es que había tanta, tanta gente Que me costó muchísimo grabar Pero no importa Yo sé que ustedes lo van a disfrutar Y a mí me encanta grabar por ustedes Así que nada Les mando un besito Yo ya me voy a dormir Ya son casi las 10 de la noche Y mañana tengo trabajo Así que nos vemos Bye Chau 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 Chau